Hola, hola, bienvenido a mi canal, yo soy Álvaro Parra Pinto y esto es Gana Dinero con Kindle. Hoy vamos a ver el caso de John Locke, quien se convirtió en el primer autor independiente en vender más de un millón de libros en la tienda Kindle de Amazon. A pesar de lo que piensan muchas personas, para escribir un libro exitoso o triunfar como escritor no hace falta ser un hombre de letras o nacer con un don especial o someterse a largos años de estudio y preparación. Así lo admitió el escritor estadounidense John Locke, quien a los 60 años y sin ningún tipo de experiencia previa o capacitación especial, se convirtió en el primer autor independiente en vender un millón de libros en la tienda Kindle de Amazon. Tal como confesó en su libro, como vendí un millón de ebooks en cinco meses, John Locke siempre trabajó como vendedor de seguros y nunca pensó en crear un libro hasta poco después de su jubilación. Solo entonces comenzó a escribir a fin de distraerse y lo hizo sin grandes pretensiones. No me considero un gran autor, dijo John Locke. La verdad es que apenas me considero bueno. No es falsa modestia, es la verdad, y soy el primero en reconocerlo. Por supuesto, tampoco soy tan malo y de vez en cuando logro escribir algo que hasta a mí me sorprende. Más que un don o una preparación especial, para escribir un libro exitoso y triunfar como autor, solo necesitas ciertos conocimientos básicos, fe en ti mismo y ganas de aprender. Tal como expresó John Locke en su célebre libro, como vendí un millón de ebooks en cinco meses, su éxito no fue el producto de la casualidad, sino de una ardua planificación e investigación de mercado. Eso fue lo que produjo el éxito de su obra. Hasta la fecha, John Locke ha escrito más de 30 títulos y que han sido publicados en nueve diferentes idiomas, incluyendo inglés, español, ruso, catalán, italiano, japonés, polaco, húngaro y lituano, con más en el camino. ¿Cuáles fueron entonces los secretos que permitieron que John Locke alcanzara el éxito? Veamos algunos de ellos a continuación. Secreto número 1. Saber elegir el tema. Es bien conocido que John Locke inicialmente intentó escribir novelas de banqueros. Esa era su pasión. Sin embargo, al hacer un estudio de las categorías de la tienda Kindle de Amazon, cambió de opinión. Esto fue lo que dijo. Decidí no hacerlo después de revisar las diferentes categorías de libros ofrecidas en Amazon y darme cuenta que las novelas de vaqueros figuraban entre los libros menos vendidos, así que incursioné en otros géneros hasta tener más experiencia. Cabe mencionar que con el tiempo John Locke publicó una de las series de novelas de vaqueros más vendidas en Amazon, pero inicialmente evitó este género. Primero, trabajó en hacerse un nombre y lo logró gracias a una serie de novelas sobre el ex agente del FBI y asesino a sueldo Donovan Creed, dentro del género Thriller, uno de los más vendidos a escala mundial. La investigación de mercado, a través del estudio y del análisis de las categorías, le permitió identificar cuál era el género más comercial y eso fue lo que hizo. Escribió para el mercado. Secreto número 2. Un solo libro no es suficiente. John Locke también confesó que para alcanzar el éxito tuvo que publicar más de un libro. Es más, ninguno de los primeros dos libros tuvo mayor impacto en el mercado. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, principalmente esto se debe a que todo escritor al comenzar su carrera es virtualmente desconocido, así que pocos lectores lo toman en serio. Sin embargo, un autor que ha publicado dos o tres libros ya es diferente y se empieza a ver como un profesional en vez de un mero amanteo. Así que la recomendación es, no escribas un solo libro. Vamos a ver entonces el secreto número 3. Escribe una serie. Para alcanzar el éxito, de acuerdo con John Locke, no es recomendable comenzar publicando libros sobre temas diferentes, sino más bien buscar que todos los libros sean compatibles entre sí. Es por esto que él recomienda agruparlos dentro de un mismo género o categoría a fin de crear una serie. Tal como admitió en cómo vendió un millón de e-books en cinco meses, cuando John Locke publicó su primer libro en Amazon, casi no se vendió, tampoco su segundo libro. Sin embargo, cuando publicó su tercer libro, de repente las ventas de los tres se dispararon. ¿Por qué? Principalmente porque los lectores comenzaron a coleccionarlos y a ver a Locke como un autor profesional. Esto explica el éxito de series como las de Harry Potter, El Señor de los Anillos y Querpúsculo, entre otras. Cabe decir que estas series comenzaron con un solo libro y luego fueron creciendo. La primera serie de Locke llegó a tener 10 volúmenes y, según él admite, él no le vendió su primer millón de libros a un millón de personas diferentes, sino que bastaron 100.000 personas que coleccionaron su serie de 10 libros cada uno para alcanzar dicha cantidad. Secreto número 4 Escribe con rapidez Poco después de haber alcanzado la cifra de un millón de libros vendidos en Amazon, John Locke fue entrevistado por la reportera estadounidense, Joanna Penn, quien le hizo la siguiente pregunta. ¿Es cierto que usted escribe sus libros en solo siete semanas? Y esto fue lo que le contestó John Locke. Es verdad, en general, primero creo todo el libro en mi cabeza, luego lo escribo una escena a la vez. No siempre escribo las escenas en orden, puesto que ya conozco el libro por dentro. Por ejemplo, si tengo dos horas libres y la cuarta escena me tomará cuatro horas escribirla, pero la octava puede escribirse en dos horas, entonces escribo la octava escena primero. Esto funciona porque ya conozco cada detalle del libro internamente, y cuando lo escribo, escribo. Es decir, no pierdo tiempo en cosas que puedo completar más tarde. No necesito decidir si Lauren es un nombre mejor que Melissa. No me importa si ella va a cenar en un café al aire libre o en un restaurante lujoso o lo que ella lleva puesto. No necesito preocuparse por esos detalles me quita un valioso tiempo, así que escribo la historia primero, y luego relleno los detalles. Secreto número cinco. Atrapa a tus lectores. Al ser entrevistado por la reportera Johanna Penn, Locke confesó que es de vital importancia saber atrapar a los lectores al permitir que ellos relacionen tu libro con sus propias vidas. Esto fue lo que dijo al respecto. Es algo difícil, pero hay varias formas de hacerlo. Si eres un fanático del boxeo, por ejemplo, y escribes un libro como Rocky, puedes dirigirlo a los fanáticos del boxeo. Sin embargo, no solo los fanáticos del boxeo aprecien la lucha, la formación, las dificultades que subyacen detrás de todo triunfo. En este caso, la historia puede trascender el deporte del boxeo, y el libro resultante no solo será sobre el boxeo, será sobre cómo superar las dificultades y los obstáculos en general. Tal vez estos obstáculos serán la pobreza, el analfabetismo, una familia disfuncional, o un padre que intenta sobrevivir en medio de circunstancias brutales. Si es así, el hecho de que tu personaje sea un boxeador ya no importa, porque en este caso solo has elegido que sea un boxeador para representar el problema en cuestión. ¿No te parece que tiene sentido? Secreto número 6. Vende tu libro al precio más bajo. Quizás el secreto más importante que debes considerar a la hora de publicar tus primeros libros, sea el de fijar un precio de venta al alcance de la mayoría. Es por ello que Locke decidió vender sus primeros libros al precio más bajo permitido por Amazon, 99 centavos de dólar. Esto, según él, permite que un autor completamente desconocido, como lo era él, pueda competir en un mercado cada vez más disfrutado, en el cual los nuevos escritores compiten directamente con grandes autores de la talla de J.K. Rowling, Gabriel García Márquez, J.R.R. Tolkien, J.J. Benítez, Stephanie Meyer, Mario Vargas Llosa y Stephen King, entre otros. En el presente, Locke vende sus libros a sólo 2.99, el precio más bajo que permite obtener hasta un 70% de ganancias. Esto, según él, ha garantizado su creciente éxito internacional, permitiéndole haber alcanzado la astronómica cifra de 5 millones de libros vendidos hasta la fecha en todo el planeta. Bueno, ahí los tienen. Ahí tienen los 6 secretos que empleó John Locke para vender millones de libros. Espero que estos consejos sean útiles y que crezca tu carrera como escritor. Y no dejes de suscribirte a este canal y a ver mis otros videos para que puedas crecer conmigo y ganar dinero con Kindle. Si te gustó este video, dale like aquí abajo y no olvides suscribirte para que estés siempre informado de los nuevos videos que iré subiendo en este tu canal, Gana Dinero con Kindle. Si piensas publicar un libro en Amazon y requieres de algún tipo de servicio editorial o asesoría, no dudes en consultarme a través de mi sitio web edicionesdelaparra.com ¿Te gusta escribir y sueñas con publicar tu libro? ¿Quieres editarlo pero no sabes cómo? Entonces recibe gratis cómo publicar y vender tu libro en Amazon. Tus páginas te enseñarán cómo preparar tu manuscrito, el valor del título y la portada, la importancia de la corrección y la diagramación, cómo publicar y venderlo en Amazon y cómo recibir tus ganancias. Pide ya tu libro gratis y convierte tu sueño de escritor en realidad.